Ya no necesito el cubo, déjeme marcharme de aquí No es momento para bromas de mal gusto Con que así lo arreglaremos ¿Spo? Ignoraste mis órdenes durante todo el combate Y ahora resulta que pierdes en la última pelea como si nada No te dejaré vivo para que te marches así Señor Shamba, deténgase por favor Tú también Todos ustedes me hicieron quedar en ridículo Tú cállate Los voy a destruir de una vez por todas Oh no Ni se te ocurra meterte en lo que no te importa Pero eso no es justo señor Bills Todos ustedes hicieron un excelente trabajo Así que los felicito Pero el torneo ha terminado Y su momento estelar ya pasó Así es De ahora en adelante nos encargaremos de todo como siempre Está claro Nosotros impondremos las reglas Así que guarden silencio Y escuchen con atención Aunque si quieren Puedo cambiar las reglas del torneo Para el que gusta enfrentar a un dios de la destrucción ¿Qué dices? ¿Te interesa? Señor Shamba Los voy a destruir Aunque usen su salto en el tiempo Su Saiyajin o cualquiera de sus ridiculeces Señor Shamba Yo mismo los destruiré a todos Les mostraré lo temible que puedes ser un dios de la destrucción Señor Shamba Señor Bills ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Quién es ese? Esto No puede estar pasando ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser ¡Ese ser sagrado vino hasta aquí! ¡Sin Osama!